Desde la virtualidad Cordial saludo En este video tutorial observaremos como ingresar a los módulos de escuela de padres para el año 2021 Lo primero que tengo que hacer es ingresar a la página del colegio Ingresar a Smart Campus Esto nos va a dirigir a nuestro Smart Campus Dentro del cual vamos a seleccionar nuestro perfil de Liceo Campestre Recordemos que ese es el icono para Primara y Bachillerat Le doy clic Una vez que yo le doy clic me van a aparecer las diferentes plataformas virtuales del colegio Y nos vamos a Comunidad y Familia Le damos clic en Comunidad y Familia Una vez que le demos clic en Comunidad y Familia Vamos a dirigirnos a Escuela de Padres Le damos clic en Escuela de Padres Y en Escuela de Padres vamos a seleccionar nuestro ciclo Si yo tengo estudiantes de ciclo 1 Si mi hijo es de ciclo 1 le doy clic en ciclo 1 Si mi hijo es de ciclo 2 le doy clic en ciclo 2 Si tengo dos hijos y uno hace parte de ciclo 1 y uno hace parte de ciclo 2 El módulo es diferente Entonces tengo que hacer el módulo en ciclo 1 y tengo que hacer el módulo en ciclo 2 Entonces para este ejemplo lo vamos a hacer con el módulo de ciclo 2 Entonces supongamos que yo tengo un hijo en ciclo 2 y le doy clic en ciclo 2 Y aquí me van a salir los módulos Como es el primer módulo solamente me va a aparecer un cuadro Le doy clic en módulo 1 Esto me va a dirigir al campus virtual de mi hijo Puedo ingresar con la cuenta de mi hijo Puedo ingresar con la cuenta de mi hijo Entonces le doy Google Selecciono el correo institucional de mi hijo Entonces en este caso voy a ingresar el correo institucional de mi hijo Le doy siguiente Le pido la contraseña a mi hijo Este es su correo institucional Le doy siguiente Y esto me va a dirigir a el módulo 1 de la escuela de padres de ciclo 2 Entonces en este módulo lo que tengo que hacer es Ubicarme, leer la introducción, ver el video Y es realizar la actividad Entonces en esta infografía realizan la actividad Y van a encontrar un foro Para que ustedes compartan la actividad Es así como se ingresa al campus de la escuela de padres Entonces si yo me quiero Esta es escuela de ciclo 2 Pero hagamos el ejemplo con escuela de ciclo 1 Entonces lo mismo Clic en escuela de padres Selecciono escuela de padres Y ahora voy a ciclo 1 Entonces le doy clic Como yo ya estoy logueado Le doy ciclo módulo 1 Le digo google Si por alguna razón yo no tengo la cuenta institucional de mi hijo Puedo también iniciar sesión como invitado Entonces en este caso lo vamos a hacer como invitado Entonces le doy clic como invitado Y me aparece Entonces puedo ver los videos Puedo ver la infografía Y puedo participar en la actividad Y puedo participar en el foro Para participar en el foro Es obligatorio Ingresar Por el correo del estudiante Entonces ahí si Ya necesitaríamos el correo institucional Entonces le digo acceder Voy a google Y como ya estoy logueado Entonces ya me da la opción de responder Si yo no estoy logueado Dentro de la plataforma Con el correo institucional de mi hijo No puedo responder el foro Pero si puedo ver las actividades Les recomendamos Por favor realizar Ya que este seguimiento Va a realizarlo La parte de psicología Y la parte de coordinación de convivencia Muchísimas gracias Y hasta la próxima